paisanos los invito al 15 años tardía de mi hija janet acá en charcas va a estar amenizando la maquinaria del norte y en la tarde basta los rancheritos de san jose del grito y de rifa vamos a rifar una cheyenne de los demás ahí nos ponemos de acuerdo esperamos